Estimada comunidad universitaria, este mes hemos regresado en gran medida al trabajo remoto y a la disminución de actividades presenciales en nuestra institución. Sin embargo, mayo también me ha llenado de esperanza. Hemos visto una gran cantidad de acciones de solidaridad, apoyo y compromiso de todas las personas que integramos la Universidad de Costa Rica. Pusimos a disposición de la Caja Costarricense del Seguro Social el primer lote de respiradores mecánicos en el marco del proyecto Respira UCR. Además, destaco los esfuerzos que hemos venido realizando en materia de vacunación del Fondo Solidario y otros temas que abordaremos en este resumen. A partir de los compromisos adquiridos por la Administración en materia de conectividad para la población estudiantil, habilitamos el Fondo Solidario para Apoyos Extraordinarios por Conectividad. Este es un trabajo conjunto y coordinado con la Federación de Estudiantes y la Fundación de la Universidad de Costa Rica. El esfuerzo permitirá la compra de computadoras y tarjetas que faciliten el acceso a internet a través de datos móviles para la población becaria que así lo requiera. Les motivamos de verdad a que puedan apoyar esta iniciativa pensando en nuestra comunidad estudiantil. Al finalizar el mes de mayo, en tan solo tres semanas, ya se habían aplicado más de 15.000 vacunas contra COVID-19 en el comedor estudiantil. Esto representa un 46% de las dosis inyectadas en el área de salud Carmen Montes de Oca desde diciembre del 2020. Seguimos destinando nuestros esfuerzos a acelerar el proceso de vacunación para superar la crisis sanitaria que atravesamos. La Universidad de Costa Rica habilitó una página web donde podés consultar la información actualizada sobre el proceso de vacunación en esta área de salud. Las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que realizan su internado en hospitales cuentan con todas las herramientas para apoyar la labor de la Caja Costarricense del Seguro Social en la atención de la emergencia. Desde hace meses esta ha sido nuestra posición y hemos realizado varias gestiones en apoyo a su retorno a los centros médicos. Es por esto que celebramos la decisión de la Comisión Nacional de Vacunación de inmunizar a los internos universitarios en ciencias de la salud y técnicos afines que realizan su práctica hospitalaria. Desde la administración mantendremos acciones para garantizar el retorno gradual y seguro de todos nuestros estudiantes a sus prácticas clínicas.